el pasado importa más el de la mujer o el del hombre de las mujeres porque no se siente chévere wey cuando te meto un extra viejo te meto una vaina y tú supiste lo que tú vas a ti te han nacido te han sido infiel a la tele de veces tenía una verdad como a los 18 minutos y con ella lo comparó más desbaratado en verdad cuando uno cuenta su pasado a un hombre ellos se tratan pero tú no puedes contar tu pasa las mujeres son una mala porque tú mira mira como yo con dos con dos o dos y que entregárselo de esas tres relaciones que tú tuviste cuál te dejó más marcada la primera la segunda la tercera y hola hola muy buenas a todos gracias por estar una vez más en nuestro canal aquí en los sufridos porque estamos solos todavía hoy traemos un nuevo segmento lo sufrido en la calle ese ese segmento le gustó mucho usted entonces le trajimos otra parte entonces que lo que voy a dar a lugar al horario no 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 todo frío manito ahora vamos a entrevistar parte de gente para que usted para que ustedes vean hacerle par de preguntas y respuestas aquí no bulto estamos viendo que le está agotando el contenido por favor vaya al botón rojo suscríbase de él era y apoyo a los muchachos o está ahí abajo de él es para allá que lo que cayó en otra del empaca estamos aquí mi gente ya ustedes saben aquí vamos a hacerle par de preguntitas al chamo que está aquí lo encontramos como medio solitario a él vamos vamos a darle para acá vamos a ver que lo que él dice vamos a darle para acá que lo que me dio todo frío como tú estás bien tú 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 trabajas aquí cerca de la zona trabajo allí en bolcha pareja con verdad no bulto y tanto tanto en tu horario libre que es lo que no cogí un brazo más de ahora no vuelto no vuelto mismo queremos hacer de par de preguntitas y empezando con la pregunta más sencilla al tú alguna vez ha tenido algún episodio amoroso así que que te haya destruido que que tú no creamos en el amor en verdad que te de igual ahí no todos dudas en verdad como así no te tiro y pero no 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 tranquilo no en verdad tú sabes yo he tenido par de percance pero uno va cambiando el tiempo en verdad va cambiando claro yo tengo mi pareja y de todo que lo que es rey ya que estamos en confianza aquí a ti te han ha sido te han sido infiel a ti claro que le beso tenía una en verdad como a los 18 me metí con ella loco pero me desbarató en verdad pero como así en qué sentido te desbarató como otros para la compañía me traicionó doble acotado dije que no era timón dañado y doble acotado se buscó otro porque yo no trabajaba yo estaba tú sabes joseo todo el tiempo no quise aguante el proceso entonces esa nueva moda que yo no quería encontrar el proceso no se buscó otros pero pero en verdad yo sigo plantado como sea porque la vuelta de dios tú tienes alguna palabra para decirle a ella ahora que se está viendo en cámara si ella está viendo el programa nicole nicole perdón a lo delito no no wey que siga para alante que corona que el tiempo de dios perfecto no gracias estamos aquí mi gente estamos aquí hoy tenemos una bella dama ahora vamos a hacerle varias preguntas tú tienes varias preguntas para ella bueno dale para acá dale una preguntita para ella ahí es como que habla pasito allí que fue ella me dijo ella sufrió mucho en la vida cuántas veces a ti también pero cuando se puede empezar de una hora como que no entonces tú tú actúas pegado pues una vez desde que me doy cuenta le apagó la mesa de una vez los tumbas ok ahora yo quiero hacerte una pregunta porque nosotros le hemos hecho esta pregunta a muchos caballeros queremos saber una opinión de una dama entonces qué pasado importa más el de la mujer o el hombre el de la mujer el de la mujer importa más claro porque porque tú dices que importa más no porque cuando uno cuenta su pasado a un hombre yo sé tú sabes se tratan peor tú no puedes contar tu pasado es un código nunca tú nunca cuenta tu pasado entonces sí pero ya ya como que no lo voy a contar yo aprendí la lección sí pero yo te quiero hacer una pregunta personal pute de las mujeres porque gustas de las mujeres siempre nunca pasan de que de tres novios pero de la vuelta es el número de ese código se respeta 3 de 3 no pasa ellos tienen código también ellas tienen código mi gente también yo no sé eso no se cuenta y siempre y siempre dice que no que dice que yo tengo más de un año sin hacer nada siempre eso aquí tengo una amiguita con ella no quiso salir en cámara ella se atrevió entonces gracias mi gente hablamos ahora la real la real como alguna dos o tres yo no he tenido muchas aportes igual que la mujer que no pasan de treno yo no paso de ni de yo no paso de tres manitos porque las mujeres me traicionan así que traiciona traiciona yo le compro desayuno me doblan acostado es un desayuno oye yo voy a la escuela con 50 y yo quiere uno de 100 ya tú sabes no hay paciente entonces doblan acostado porque bobo el menor y menos menor que tú piensas me dirá menor y tú que te digo te ha pasado algún algún percance con una novia tú has tenido que pelear por una novia si te recuerdo que yo no tenía que pelear pero oye que lo que pasa las mujeres mira la teníamos de una mujer las mujeres son una mala porque tú mira mira como yo con dos con dos o dos di que entregárselo y estaba no hay ya se fue para el parqueo manito mira ahora tengo que bajármelo yo la mala pero tú sabes que lo que es que lo que le está haciendo en el parqueo verdad manito debe estar esperando a ti y antes de que la que estén haciendo una diligencia y abajo de frente hablando votado ella me dijo que yo iba a estar ahí con un primo y no estáate yo dije están sufriendo están sufriendo a pequeñ reass o mer dijo que pero mira el mástica de aquí es el mástica de aquí manito esos son esos son los que ejecutan al final o lentecito que lo que me lo cuenta menos de la escuela no no mucho yo tenía como alguna dos o tres cuatro dos tres cuatro así es al día de todo por ahí en verdad y creo que tú le dices para enamorarla o si yo me dije que tú eres lindo amiguito y le digo tú no te quedas igual tú no te quedas atrás y eso es lo que es la cosa que yo uso siempre es la cosa que te lo usa siempre y tú lo enamoraste de una vez de una vez y tú no es tú no le pregas nada pero no ella me lo dan a mí porque el otro no porque el otro le dan no porque el otro le dan y éste le quita pero no te equivocaste tú el menú del lentecito no bulto mira menoli que tú piensas que pasa de importa más de la mujer o de los hombres como fue que pasa de importa más de las mujeres o el de los son el paso que he pasado que he pasado importa más yo creo que el de las mujeres porque te lo dice o porque si tienen si en su pasado han tenido muchos hombres se ven como cuero ya tú sabes el menor la monto como es como es vengan en la que este comentario sea así digo yo síganme como y más es ella tú saben y darán de los motores no yo hago delivery en la noche como que se llama como que se llama el volvo el volvo el volvo el volvo el volvo arroba que no 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 es siempre de punto es manuel ya un bulto los menores tanto los menores tanto tenga rompan que pasa de importa más de la mujer o de los hombres que he pasado importa más de la mujer o de los hombres y habla muy rápido que he pasado que he pasado importa más el de las mujeres de ustedes o el de los hombres bueno yo diría que el de las dos otras la mujer por qué razón no sé tenemos un pasado más pesado y más tedioso porque las mujeres también dicen que ustedes no pasan de tres novios bueno por lo menos yo no paso de tres yo no sé la demás no 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 hasta ahora yo tengo tres hasta ahora he tenido pero no tengo tres ahora mira acércala para acá los sufrios descubriendo infidelidades de empaca a 33 hasta hasta ahora ok ya lo que calor hace aquí pero no le pare mira cuál 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 fue cuál fue cuál fue cuál fue la que te dejó más marcada de esas tres y que espérate ven dale para acá escúchame a mí de esas tres relaciones que tú tuviste cuál te dejó más marcada la primera la segunda la tercera me estás marcando la de ahora ella ella ponía los tigres a sufrir ahora la están poniendo ella a sufrir y por qué será que está fuerte pero luego que me está poniendo a sufrir y me yo no he dicho que me están poniendo a sufrir ya tú sabes lo sufrido pocas y tu corazón cuánto no había tenido dos que no dos yo entendí que yo te iba yo iba yo le va a hacer otra pregunta a ella pero mira y de esas relaciones te ha pasado alguna circunstancia que te ha puesto a sufrir mucho ha tenido tú que estar en cama por tres meses tranquilo en tu cuarto no no está bien ok y porque las mujeres cuando cuando están trabajando que con que consiguen un buen índice económico sueltan a los hombres no creo que sea así no se quedan con el de proceso porque no solamente los hombres se quedan con él o sea no solamente las mujeres se quedan con el hombre del proceso ustedes también dicen eso no ha pasado no ha pasado eso que tú piensas bueno el de eso muchas gracias mis amores que ustedes saben síganos en los sufridos pocas instagram youtube gente aquí los sufridos pocas seguimos en la calle seguimos en la calle ahora vamos a ver una figura pública aquí de los medios puede mí acá vamos a tratar de para caber hola hola la aprendió el loco la aprendió el globo que todo frío todo frío el mío que conozco que vuelvo tiene la boca se amara tú no sabiendo nosotros venimos tranquilo que lo que me dijo todo sufrido en el amor yo te conozco ruedas y el curso ruedo de gracia aportamos 2 ya y sobre el tamo 2 ya y que si él dice algo nosotros vamos a sacar dinero a ver si es algo ahí y para la calle cuando tú me vas a poner se la ponen se la ponen una moña loco creenme creenme para que la zona colana no tiembledo esta noche que lo que mi gente seguimos los sufridos pocas en la calle ya te saben vamos a vamos para acá de la paca ven con el ruedo de mí yo todos lo conocen ya ahora sí que lo que rabia todo frío mira y yo quiero hacer una preguntita de amor tú ha sufrido el amor claro cuando cuando en cuenta mujeres todo tu vídeo ha tenido en tu vida dos mujeres dos mujeres y que lo que y que lo que es mío pero yo te quiero hacer una pregunta ruedas mío cuál pasado importa más el de la mujer de la mujer o el del hombre pero no el pasado importa más el de la mujer o el del hombre de las mujeres porque el periódico usa que con la mujer conociéndose chévere güey con la mujer te mete un extra viejo te mete una vaina y tú supiste lo que tú vas a partir de su madre sazonada chévere chévere que se sienta bien ella y se sienta bien tú esa es la vuelta y que ahora ruedas y escúsenme mensaje de la vuelta que tú te metes un extra viejo chévere guay y buscamos que te guste y la gente todo fueron sufrido pocas ya ustedes saben suscríbanse compartan dale like y comparte